La Osodre recibe a Lior Jambadal, un maestro de fama internacional, el director de la Orquesta Sinfónica de Berlín. Increíble tenerlo aquí con la Osodre. El 28 de julio en el Auditorio Nacional, acompañando además a un solista gigante como Stanimir Todorov en el cello. Uno de los conciertos más famosos, hermosos de violonchelo, que ese concierto de Borsak es un programa imperdible. Con la primera sinfonía de Brahms, una sinfonía que creó un montón de expectativa a la hora de componerse, porque, claro, todos los amigos de Brahms en su círculo pensaban a ver si realmente se iba a convertir en el continuador de la tradición betoveniana o no. Y así que estuvo Añárez tratando de escribir esta obra, esta primera sinfonía de él, que la verdad que es una sinfonía mágica y para mí una de las más bonitas. Así que no te lo podés perder. Las citas en el Auditorio Nacional el 28 de julio.